Nos quedamos solos como cada noche Y te veo triste y yo ya sé por qué Tú querrás decirme que no soy la misma Que yo estoy cambiando y quieres terminar Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Como iba a estar la vida entera ya sin ti Te quiero y quiero, lo sabes muy bien Que olvidarte nunca podré Ven aquí, escúchame Yo te quiero mucho Te lo pido, quédate ahora junto a mí Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Como iba a estar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Como iba a estar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero 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 En tu pelo Tú eres todo lo que anhelé Te quiero Y yo por eso me enamoré Te quiero Siento campanitas Te quiero 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 Campanitas 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 Muy adentro Del corazón En tu boca Hay un paná De mieles En tu aliento Escucho ya Tú voy Por tus ojos Por tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y si vos De muero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¡Aplausos! Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.